¡Suscríbete! Ha iniciado un proyecto para ayudar a las niñas y niñas europeas a aprender y mejorar su conocimiento del idioma español. Varios grupos de tercero se han realizado hasta diversas capitales europeas para practicar con ellos el elaborar guiones y recitar el poesía. Vamos a ir conectando con ellos para que nos expliquen cómo lo han ido haciendo y también cómo les ha quedado. Conectamos con Atenas donde no conocen las penas. Hola, me llamo Jaime. Hola, me llamo Al... Hola, me llamo Javier. Hola, me llamo Candela. Hola, me llamo Sara. Cada uno de nosotros hemos elegido unas poesías de animales. Cada uno de nosotros hemos escogido un animal. De cada animal hemos buscado una poesía y le hemos añadido dos besos más. Y nos ha quedado así de bonito. Coco, cocodrilo, en el río está tranquilo. No come mucho hilo en el río, ni no. El elefante, que la trampa lleva un guante. Aún así eres elegante, el elefante. Salta, salta, salta al monte. Salta mucho, no se rompe. Salta, salta, salta al monte. Salta mucho los montes. Vale, vale, cuesta. Ven, que tengo una cosa que me siento nerviosa de darse a cruzar. Desde el fin. Casi no tiene fin. Porque empieza la cabeza y la cola llega a su fin. Adiós, adiós, adiós. Y ahora conectamos con Londres. Si viajas hasta allí, no te atorantes. Muchas gracias, Javier. Aquí desde Londres recitamos esta poesía. La primavera. En primavera todas las flores no esperan. Rira el sol como peras. Espera, espera, que la primavera ya le va. El verano. El verano ya llegó. Al agua para todos voy yo. Si me japo una servía, me da alegría. Me bebo un caspacho y me empacho. Me doy una ducha más fresca que una trucha. Me peino la melena y me voy a la vermelia. Y por hoy he terminado como me gusta el verano. El otoño. Los pájaros se van, buscando el calor. Las hojas se caen, cambian de color. El día es más corto, cambia poco el sol. Las zapas y las uvas, que me das que son. El invierno yo me doy, me despierto con un acuerdo. ¿Es de un invierno? Sí, es de un invierno. Usa la luz, es el invierno. Ya. Estamos con Lisboa, donde hay pocas más, pero muchas bodas. Gracias, Sara, por presentarnos. Desde Lisboa vamos a recitar esta poesía. Con diez años por banda, viento en boca a la vela. No corta el mar si no vuela, un velero de gargantín. Bajé el pirata que llaman por su dragura. El pirata, el temido, en todo lo más conocido, de uno al otro como un fin. Un piloto muy valiente, conocido por toda la gente, volado mucho bien al diente, por el cielo muy delusión. No es más que al diente y valiente, como un drago que te quede en cada diente. Conectamos con Berlín, donde las semillas se echan mucho cariño. Yo soy Marina. Yo soy María. Yo soy Héctor. Y yo soy Sara. Nuestro equipo ha trabajado en el tema de las emociones, porque a nosotros nos llevamos mucho las emociones. Los sentimientos que hemos elegido son la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y el amor. Esperamos que os guste mucho. Hay muchos sentimientos que sentimos en nuestro corazón. Créeme, yo no te miento, aunque a veces los tenemos escondidos en un cajón. Una es la tristeza, que sabe amar más cerezas. Otra es la alegría, que te la encuentras cada día. La rabia es la peor, porque te da mucho mal humor. Otra es el miedo, que te mete mucho el reloj. Y en último es el amor, que eso te lo cuento yo. Conectamos con Roma, ciudad donde no están para bromas. Muchas gracias, Javier. Nosotros hemos trabajado con una poesía de Antonio Manchal, que se llama La dama en el balcón. He intercalado versos inventados con versos originales. Ha sido un trabajo muy divertido. Espero que os guste mucho. La plaza tiene una torre donde los niños corren. La torre tiene un balcón, que en cuidado nos le des un tropezón. El balcón tiene una dama, que no para de saltar en las ramas. La dama tiene una flor, que bien duele, que oro. Conectamos con París, donde se vieja, seguro que estás pedido. Muchas gracias, Sara, desde París. Hola, me llamo Inés. Hola, me llamo Sol. Yo me llamo Gonzalo. Hola, me llamo Carla. Nosotros hemos elegido una poesía de Antonio Manchal. Nuestra poesía se llama Caminante. Nosotros hemos añadido uno o dos versos más. Espero que os guste mucho lo que hemos hecho. Caminante son sus huellas, pero no te comas una paella. Caminante no hay camino, pero cuidado con los tíos. Al andar se te camina y yo no es nadie lo imagino. Caminante no hay camino, si no te las en la mano te va a mover, yo voy a estar. ¡Adiós! Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.